Clara trató y no se pudo, fue una guerrera de verdad Clara trató y no se pudo, aquí su historia voy a narrar Fue mujer enamorada, una historia popular Cansada de cicatrices, quiso su vida acabar Puso el cuchillo en su garganta y comenzó a sudar Su pulso se aceleraba y su cuerpo empezó a temblar Clara trató y no se pudo, fue una guerrera de verdad Clara trató y no se pudo, aquí su historia voy a narrar Su mano se resbalaba por el mango del copete Su respiración bien fuerte, sus ojos podían ver El filo de aquel cuchillo que su vida amenazaba Y contempló a su chiquillo y eso le puso a meditar Clara trató y no se pudo, fue una guerrera de verdad Clara trató y no se pudo, aquí su historia voy a narrar Jorgito agarró su mano, el cuchillo hizo soltar La abrazo y gritó bien fuerte, no nos vas a abandonar También la abrazo su niña, que lloraba sin cesar Son las fallas de un sistema, que te consuelan con leche y pan Clara trató y no se pudo, fue una guerrera de verdad Clara trató y no se pudo, aquí su historia voy a narrar No hay quien viva en silencio, sin de noche suspirar Las traiciones de la vida, te azotan y duro dan Fue una mujer maltratada, que la vida hizo cambiar Su nombre Clara Guerrero, ejemplo de esta mi sociedad Clara trató y no se pudo 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 Se cansó de luchar contra el sistema, nunca pudo Clara trató y no se pudo Rabia y frustración la llevaron a la depresión Clara trató y no se pudo Tratando de ser un ejemplo, aunque muriera en el intento Clara trató y no se pudo Cuando me rendí y me decía Me cansó la hipocresía Me cansó la hipocresía Se la trató y no se pudo Y esa es la realidad Clarita, echa pa'lante sin piel Claro Clarita, claraguerero, echa pa'lante sin piel Claridad, claridad Todos tenemos una historia Claridad, claridad, claraguerero, echa pa'lante sin miedo Claridad, claridad, claraguero, esa tu frustración En mi pecho yo la llevo Claridad, claridad, claraguero, echa pa'lante sin miedo Sin miedo Clarita, Clara Guerrero Qué difícil es dormir cuando la mente no se calla Clara trató y no se pudo